Música No tengo un trabajo fijo. Siempre hacemos de cualquier. Teníamos que arriesgarnos salir a trabajar en cuanto se oyó lo del COVID. También estábamos preocupados porque podíamos también no tener todos los días trabajo, por lo mismo de que podíamos contagiarnos. Gracias. Tengo 461 dólares. Y para mí, eso es una gran partnership entre nuestros participantes. Música Creemos que dentro de las comunidades indígenas todavía se conserva mucho el respeto y la comunicación mirándote en los ojos, donde una persona se puede identificar contigo cuando le das una información a su mano. Música 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 para protegerse, la familia y la comunidad de los problemas de la enfermedad de COVID-19. Puedes encontrar a la vacina en myturn.ca.gov.